El presidente argentino Mauricio Macri insistió el martes en que está tranquilo frente a las acusaciones en su contra en el marco de los Panama Papers. Insisto, se abrió una causa en el fuero penal, otra en el civil. Mis abogados han ido, están llevando toda la información que requieren. Y yo le quiero transmitir a la población que yo estoy muy tranquilo, que está todo sobre la mesa y que yo tengo la máxima disposición para aclarar todas las veces que sea necesario. El pasado jueves un fiscal abrió una investigación contra Macri para determinar si el mandatario omitió maliciosamente completar su declaración jurada de bienes, un requisito obligatorio para los funcionarios públicos en Argentina. Según los Panama Papers, el presidente figura como director de una firma inscripta por su padre en Bahamas y cerrada en 2008, y como vicepresidente de otra todavía en funcionamiento en Panamá. Gracias. 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 Gracias.